Vamos a hablar de deporte y de la buena participación de Uruguay en los Juegos Panamericanos de Lima. Nos vinimos con nueve medallas, una de oro, cuatro de plata y cuatro de bronce. Y bueno, vamos a ver cuál también es el apoyo que nosotros le damos, cómo puede ser esto a futuro. Y ahora vamos a hablar con el Secretario Nacional de Deportes, Fernando Cáceres. Buenos días, gracias por acompañarnos. ¿Cómo estás? Buenos días, ¿qué tal? Muchas gracias por esta invitación. Y mucho de todo a pulmón, ¿no? Sí. No, bueno, mucho de todos los actores del deporte. Yo creo que estamos ante un resultado... ¿Cuánto hemos cambiado, hemos mejorado en el apoyo a los deportes? Sobre todo este tipo de deportes que trajeron medallas, ¿no? Que no es el fútbol ni el básquetbol. No, andamos muy bien en la pista de atletismo y andamos muy bien en el agua, además, ¿no? En distintas disciplinas. Sí, el agua aporta, históricamente ha aportado medallas y en estos Juegos Panamericanos... Pero creció la vela, aparece el surf ahora también. Sí, sí. Bueno, Uruguay tiene cursos de agua y tiene tradición de deportes en el agua. Es un elemento a evaluar y a desarrollar en el futuro. Hay que aprovecharlo, ¿no? Porque tenemos potencial geográfico, digamos, de las playas que dan para todo tipo de deportes. Y ríos y... No hay que meterse en el agua con este frío. Y bueno, ¿no? ¿Querés sacar una medalla para americana o una medalla olímpica? ¿Tenés que estar remando en invierno? Sí, todo el año. Exacto, hay talentos muy jóvenes y hay otros deportes que no figuran en el medallero, como el canotaje, que tiene un desarrollo muy importante en los últimos años. Pero bueno, hay como... Esto para los jóvenes que tienen su casa y que piensan qué deporte hacer, tener en cuenta esas opciones que no están en el menú, generalmente, del fútbol, básquetbol, y que de repente podés tener mucho desarrollo y mucho crecimiento. Hay talentos jóvenes que se han constituido en referencias y eso también ayuda a impulsar. Además, tenemos maestros, claro, sí. Bueno, jóvenes y veteranos, porque tenemos a Fabini de 52 años que acaba de hacer un gran juego panamericano. Pero no, lo que quería decirles es que si uno mira objetivamente pero superficialmente se queda con una histórica actuación en materia de medallas y de podios. Estamos en los mejores lugares de la historia del Uruguay en los panamericanos. Y esta fue la delegación mayor, 148 deportistas, es la más numerosa, habiendo clasificado además por mérito propio. Entonces, eso es un dato muy relevante porque es una confirmación de una tendencia de crecimiento, de desarrollo del deporte. Pero si salimos de esa superficie y vamos a las actuaciones, evaluamos actuaciones individuales, colectivas, y las miramos en perspectiva, el resultado es aún mejor. Es aún mejor. ¿Cómo se evalúa, digamos, el tema del apoyo que te decían recién? El apoyo económico, las condiciones para hacer las prácticas, porque también muchos de estos deportistas entrenan en el exterior también. Entonces, ¿cómo medimos el apoyo oficial en este caso? El apoyo es el apoyo, a ver, la preparación, la preparación de los deportistas y la delegación a los panamericanos obedece a múltiples variables. La económica es una y es muy importante, pero yo diría que no es la más trascendente. Hay muchas otras que por lo pronto nos ubican en el centro de la evaluación en la Secretaría Nacional del Deporte. El deporte uruguayo está recorriendo un camino de maduración donde el aporte económico es un renglón, pero la planificación estratégica es muy importante. La permanencia de elencos de dirigentes, de deportistas, de cuerpos técnicos es otro elemento muy importante. La evaluación de resultados deportivos y de gestión es también importante. y la unidad de los actores a la hora de tomar decisiones es muy importante. Si uno observa los resultados, se da cuenta de que las federaciones que vienen recorriendo este camino y reconociendo estas condiciones han obtenido mejores resultados. Si uno respeta estas condiciones, elencos permanentes y continuos, apoyo económico, mejores condiciones de entrenamiento nacionales o internacionales, planificación estratégica y evaluación continua, si uno observa esto se da cuenta de que... Fernando, perdón. A ver, digo, si uno cumple con estas cosas no garantiza un podio, pero sin estas cosas es mucho más difícil acceder a un podio. Obvio, sí, imposible. Sí, muy difícil. Casi milagroso. Claro, por eso. Tenemos casos, pero son excepcionales. Bueno, sí, con esa medalla de güino. Son excepcionales. Ahora que estamos discutiendo programas, y recién estuvo el coordinador del programa del Partido Nacional. El Partido Nacional, en su programa, señala que los recursos destinados al sector deporte por parte de los gobiernos del Frente Amplio no han dado los resultados esperados debido a la falta de coordinación a la hora de gestionar. Tengo una visión radicalmente opuesta a eso. Yo creo que tenemos hoy el mayor nivel de inversión en deporte, no solo público, privado también, y los mejores niveles de coordinación entre los actores. Si usted me permite, pongo un ejemplo. Para ver que si nos quedamos en la superficie, evaluamos un resultado por un podio, nos equivocamos. Lola Moreira, que es uno de los talentos jóvenes más importantes que ha dado el país en los últimos tiempos, no subió al podio. Era la décima medalla que cantaba. Terminó cuarta. Nos tiene mal acostumbrados a los podios. Y fue una cuestión de un accidente en la última carrera. No, pero si le preguntan a ella, además, va a estar desconforme porque si no tiene el oro, ella es insatisfecha ontológica. Una gran competidora. Pero lo que no sabe, claramente, lo que no sabe la gente es que Lola viene de una lesión de columna muy rebelde, muy dura. Tuvo dos bloqueos, por lo menos, dos bloqueos que yo recuerdo de columna. En fines del año pasado, el grupo evaluador de la Fundación Deporte Uruguay, el Comité Olímpico, la Federación de Jotin, la Secretaría Nacional del Deporte, el gerente de la fundación, que es entrenador, además, nos reunimos para evaluar la situación de Lola y suspendimos. Entre todos tomamos la decisión de modificar el plan. Nosotros tenemos un plan para Tokio, para Lola. Pero paramos eso en una decisión que fue colectiva y que confirma que hicimos lo correcto. Lola llega dando ventajas porque tuvo esa lesión, no pudo cumplir con la planificación original, coordinamos todos, tuvo recursos económicos muy importantes y los últimos tres días compitió probablemente con los vientos más fuertes y las olas más duras con las que haya debido competir. Y Lola es una deportista bajita, da ventaja físicamente. Así y todo, para nosotros hay resultados que no tienen que ver con lo deportivo. Lola no se resintió de esa lesión, habiendo enfrentado las condiciones más adversas desde el punto de vista climático. Y además fue competitiva al borde del podio. Y estuvo a punto del podio y salió cuarta. Y el país se tiene que acostumbrar a valorar los resultados, no solamente en los podios. Y si la miramos en perspectiva, Lola ha hecho un extraordinario trabajo, una gran actuación de los Panamericanos y es la primera clasificada de los Juegos Sociales. Fernando, la gente que nos está mirando en su casa, ¿vos pensás que tiene una visión más parecida a la tuya sobre la posa de los deportistas o a la que plantea de repente el Partido Nacional? Te pregunto, por ejemplo, circulaba la foto de Fabini trayendo su lancha de remolques de Perú, ¿no? Y entonces la gente dice, no, mirá la falta de apoyo que hay a los deportistas que ni siquiera tienen un apoyo para eso. ¿Cómo evaluarlo? ¿Cómo evaluar ese tipo de cosas cuando se ve a los deportistas como remando solos a veces? No, remando solos creo que en estos casos no, y hay apoyos múltiples, no solo de la Secretaría, pero hay dos cosas que tenemos que combatir. Igual es difícil, a ver, igual con apoyo es difícil que el deportista uruguayo tenga las mismas condiciones que tiene el deportista de todo el país. Por supuesto, es posible. Ese es el tema, de repente, la mirada, digo, crítica. No, imposible. Si no nos ubicamos en nuestra escala y pretendemos, procuramos estar al nivel de países muy desarrollados, potencias en el deporte, nos equivocamos. Y si le exigimos a nuestros deportistas resultados que son claramente imposibles de alcanzar, nos equivocamos. Acá hay mitos que hay que derribar. El primero de ellos es que el deporte y los resultados se dan por apoyo económico y el apoyo económico es el determinante. Si pensamos eso, estamos equivocados. Y estos juegos demuestran que no es así, que el apoyo económico es muy importante, porque acabo de decir, es histórico, pero no es decisivo. Y siempre es insuficiente. Nosotros somos conscientes de que el apoyo económico que estamos dando, aún siendo el mayor en la historia, es insuficiente. Y más cuando el deporte se desarrolla en nuestro país, y más cuando se desarrolla a nivel mundial y nos enfrenta a desafíos cada vez superiores. Entonces, el apoyo económico... Y el otro mito es que el deportista va solo con su talento. Permítame que ponga otro ejemplo, para ver que las cosas hay que analizarlas en perspectiva. Sí. Débora Rodríguez. Débora Rodríguez pasó por un momento muy difícil en su vida, hizo una revisión personal profunda, y se presentó a la Secretaría hace un año y medio aproximadamente, o casi dos años, a decirnos que quería hacer un cambio radical. Irse del país, instalarse en Estados Unidos, cambiar de disciplina, abandonar los 400 vallas y pasar a los 800 metros, que debe ser de las disciplinas más competitivas y duras en el atletismo, en el mundo. Es una distancia de las históricas. Exacto. Y asumió una actitud autocrítica, y la Secretaría apoyó fuertemente a Débora, fuertemente en la decisión. Y Débora demostró, con un bronce que pudo ser plata, a nada, a nada, a nada, a nada, que esa decisión fue positiva, y esa decisión se tomó también de manera compartida. Pero el talento del deportista, que es, por supuesto que es determinante, el talento del deportista va acompañado de una serie de actores y de procesos que desembocan en los resultados finales. Y esa serie, ese proceso, que tiene que ver con su rendimiento, con la forma de entrenar, con quién lo entrena, en qué tipo de piso lo entrena, también tiene que ver que algunos tengan que irse al exterior. Correcto. En el caso de Débora, yo quiero cerrar este capítulo diciéndoles que ella obtuvo un bronce en su resultado deportivo, pero en el resultado humano personal es un oro. Absoluto. Tomó decisiones, y los demás acompañamos. Y Cáceres volvió a la polémica de unos minutos sobre Débora Rodríguez, porque un periodista recordó cuando se le hicieron críticas porque ella trabajaba en el Ministerio del Interior. Eso también no es parte sintomático, a veces, de que no haya otro tipo de programas y apoyo para los deportistas de alta competencia, porque parte de estar trabajando en el Ministerio del Interior era facilitarle también un trabajo donde ella pudiera, a la vez, entrenarse y abordar toda la complejidad de un entrenamiento tan duro como el deporte de alta competencia. ¿No es sintomático, justamente, que tenga que recurrirse a ese tipo de gestiones en lugar de que haya otro tipo de apoyos y becas que permitan que ella pueda entrenarse sin la necesidad de tener que ocupar un lugar en el estado de algo tan por fuera del deporte como el Ministerio del Interior? Bueno, es relativo, porque ese es un programa que toma el deporte como un motivo, un espacio para construir convivencia. No es estrictamente un programa deportivo. Yo tengo diferencias... A ver, y Débora recibe apoyo de otra naturaleza, las becas que otorga el Comité Olímpico, el entrenador lo paga la Secretaría en Estados Unidos, entre otras muchas cosas. Pero, digamos, yo, sobre las declaraciones de Pedro Bordaberri, con quien he trabajado mucho y muy intensamente, hace apenas unos días, fue un factor muy importante para que se aprobara por unanimidad en la Cámara de Senadores la Ley Nacional del Deporte. Yo creo que se equivocó en las observaciones que hizo sobre Débora y no quiero entrar en ese debate. Pero tiene razón en algo. Le reconozco una razón. Este país tiene que jerarquizar al deporte y en la jerarquización del deporte hay que darle todo el respaldo al organismo rector. Lo digo para los que vienen. Va a haber un próximo gobierno. Yo creo que el deporte debe ocupar los más altos lugares en la jerarquía del Estado y debe concentrar y ser de opinión preceptiva en todos los aspectos del deporte. Y los recursos no deben estar dispersos, sino concentrados en la Secretaría. Y cuando hay recursos en otros lugares del Estado que se pueden aplicar al deporte, se deben hacer con la orientación de la Secretaría. En esto yo tengo un acuerdo de fondo con Bordaberri. ¿Tiene alguna modificación hoy en día la estructura del gobierno del deporte? Por ejemplo, te mencionaba el programa del Partido Nacional que habla de crear un Consejo Superior de Deportes para el Deporte de Alta Competencia, obviamente dentro de la Secretaría Nacional de Deportes, con el fin de evaluar, fiscalizar, proponer, unificar, promover políticas para el deporte de alta competencia. ¿Es necesario este tipo, por ejemplo, de creaciones institucionales? En campaña electoral, en un año electoral, las diferencias, aunque no sean profundas, afloran y es necesario enfatizarlas y por eso puede parecer que hay distancias. Yo conozco bastante lo que es la realidad del deporte nacional y el sistema político y sus ideas sobre el deporte. No hay ideas muy distantes. Tenemos un amplio corredor de coincidencias. Y es bueno que lo reconozcamos y que trabajemos sobre eso. Si el país, si Uruguay, con su escala, con su tamaño, con su composición demográfica, con sus posibilidades, no es capaz de construir políticas de Estado en el deporte, estamos muy mal. Muy mal. Este país está en condiciones de construir políticas de Estado en muchos temas. Lo escuchaba ahora el coordinador del programa del Partido Nacional. En muchos temas, estoy seguro que es así. Pero en el deporte particularmente. Entonces, estas ideas que se pueden destacar y se pueden proponer desde distintos ámbitos, enfatizando matices, yo estoy seguro que a la hora de sentarnos en una mesa nos ponemos... A veces somos el país del consenso postergado. No, lo que pasa también es que tenés en todo esto que hace al deporte un actor fundamental que es como Fabiana Goceneche, ¿no? Ingobernable, que es el fútbol, ¿no? Y que es bravo. Desde la deuda del BPS hasta, no sé, es otro tema. Es un tema aparte del resto de los deportes. El fútbol es un deporte dominante. En nuestro país lo hemos dicho muchas veces. Cuatro de cada cinco deportistas son futbolistas en Uruguay. Pero la importancia del fútbol supera largamente los límites del propio deporte. Y por eso atraviesa... Sobre todo el fútbol profesional le ha dado, fue mucho más que eso. No, claramente. Por eso nosotros al fútbol lo trabajamos en un ámbito específico. Pero con respecto a lo otro, yo quisiera insistir en que en el ámbito del deporte, por eso se acaba de aprobar en el Senado una ley por unanimidad, una ley nacional del deporte que el país nunca tuvo. Jamás tuvo. Es posible. Y en el deporte, si bien el aspecto económico siempre insuficiente es imprescindible, hay otros elementos que hacen al éxito deportivo. Pregúntenle a la Unión de Rugby, que ha incrementado significativamente su presupuesto, pero lo que consolidó a la Unión de Rugby fue un proyecto serio de desarrollo donde cambian las directivas, pero la política es la misma, donde se mejoran las condiciones de entrenamiento. Tú me preguntabas hoy, o no, y tú, que hay deportistas que tienen que viajar al exterior. Es que al país y al deportista les resulta mucho más valioso, en algunos casos, enviarlos, viajar al exterior, radicarse en el exterior, o competir significativamente en el año exterior. Es lo mismo que pasa en el fútbol. Es que Débora, Emiliano, Laza. Laza. Claro, Laza. No tienen competidores en el continente, en Sudamérica. Entonces es mucho mejor que Emiliano esté entrenando en San Pablo, con el mejor entrenador del mundo en salto largo, compitiendo en las mejores ligas, y a nosotros nos resulta, hasta desde el punto de vista económico, mucho más interesante. Le pagamos al técnico. Porque los resultados van a ser mejores. Absolutamente. Y con Débora es igual. Y ahora que aparece un surfista joven, que es un referente en un deporte, ayer estuvimos reunidos con el presidente de la Federación de Surf, es un deporte en crecimiento, vamos a apoyar que se quede en Costa Rica, tiene muchas mejores condiciones para entrenar que acá. Y lo mismo otros deportistas que viajan, o algunos deportes que no son olímpicos, como el caso del automovilismo, y Santiago Urrutia. A mí me gustaría, de todas maneras, señalar un tema que nosotros evaluamos, pero que de pronto la población, por no acceder a la información, no lo considera. Siete deportistas, de los más importantes de estos panamericanos, integran un programa que se llama Entreno y Estudio, donde el sistema educativo de nuestro país, y en coordinación con la Secretaría, pero el sistema educativo, que históricamente ha sido muy duro, muy riguroso, muy inflexible, se abre y flexibiliza sus propuestas educativas, y permite que los deportistas retomen sus estudios. Santiago Urrutia abandonó el segundo año de liceo, Lola todavía no terminó bachillerato, entre otros, que son beneficiarios de estos programas. Y el estudio, los deportistas, no nos vamos a cansar de insistir, no solo los ayuda a mejorar sus posibilidades en su proyecto de vida, una vez que deja la carrera, sino que les mejora el rendimiento, y el retomar los estudios y poder terminarlos es un factor de fortalecimiento de la autoestima, del orgullo y de la conciencia de que se pueden hacer y se deben hacer estas cosas. Entonces, en la evaluación final del resultado de los panamericanos, el aspecto económico y las medallas son muy importantes, pero hay elementos más profundos que hay que evaluar en proceso y la Secretaría lo está haciendo. Fernando Cáceres, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Tenemos que actualizar hasta ahora los datos.